Tengo mi guayna que es muy celosa y me amenaza con el puibolzal Me dice ojo no me traiciones porque te engaño con otro hombre Ojo por ojo, guampa por guampa, ella me aplica esa ley ahora Yo por las dudas no he prevenido, le tengo miedo a esta nueva moda Ojo por ojo, guampa por guampa, guardacha amigo si es que te pasa No vaya a ser que por calavera, venga otro burro a comer tu chacra Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo a que un día me pase Le tengo miedo a esos gatos bravos cuando dejas muy sola tu carne Tengo mi guayna que es muy celosa y me amenaza con el puibolzal Me dice ojo no me traiciones porque te engaño con otro hombre Ojo por ojo, guampa por guampa, ella me aplica esa ley ahora Yo por las dudas no he prevenido, le tengo miedo a esta nueva moda Ojo por ojo, guampa por guampa, guardacha amigo si es que te pasa No vaya a ser que por calavera, tenga otro burro a comer tu chacra Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo a que un día me pase Le tengo miedo a esos gatos bravos cuando dejas muy sola tu carne Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo a que un día me pase Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo a que un día me pase Princesa de lindos cabellos, princesa de mirada tierna, princesa de manitos blancas, eres mi princesa, naciste con una sonrisa, y me llenaste de alegría, llenaste de ilusión mi vida, te quiero hija mía, tu madre te dio la ternura, de mi sacaste la piel fresca, y Dios puso para tu alma, las cosas más buenas, que magia tienen tus caricias, que alivian todas mis tristezas, eres un regalo del cielo, mi dulce princesa. Para todas las princesas, de todos los hogares argentinos, especialmente para la princesa de mi hogar, de parte de su papá. Princesa de lindos cabellos, princesa de mirada tierna, princesa de manitos blancas, eres mi princesa, naciste con una sonrisa, y me llenaste de alegría, llenaste de ilusión mi vida, te quiero hija mía, tu madre te dio la ternura, de mi sacaste la piel fresca, y Dios puso para tu alma, las cosas más buenas, que magia tienen tus caricias, que alivian todas mis tristezas, eres un regalo del cielo, mi dulce princesa. ¡Gracias!